Señoras y señores, aquí está, el tema más solicitado es Rolando García y él seca mi llanto. Hay días que toco la luna y tengo la fortuna de hacerla reír. Y noches que estoy apagado y me siento cansado de tanto sufrir. Cuando la tristeza toque el corazón, yo mis cargas se las doy todas a Dios. Yo siento que él seca mi llanto cada vez que yo vengo rendido a sus pies. Yo siento que él abre los cielos cada vez que yo le doy mis cargas a él. Cuando se termina mi fuerza, cuando empieza su poder. Por si la tormenta me invade, yo tengo la clave para resistir. Esa paz que el mundo no entiende, me hace diferente, me hace sonreír. Cuando la tristeza toque el corazón, yo mis cargas se las doy a Dios. Yo siento que él seca mi llanto cada vez que yo vengo rendido a sus pies. Yo siento que él abre los cielos cada vez que yo le doy mis cargas a él. Yo siento que él seca mi llanto cada vez que yo le doy mis cargas a él. Yo siento que él abre los cielos cada vez que yo le doy mis cargas a él. Yo siento que él seca mi llanto cada vez que yo vengo. Yo siento que él seca mi llanto de rodillas porque su bondad. Yo siento que él seca mi llanto rendido a sus pies. Yo siento que él abre los cielos cada vez que yo le doy mis cargas a él. Cuando se termina mi fuerza, es cuando empieza su poder. Cada vez que yo me siento que no puedo más, que se me acabó el aliento para continuar Vengo al visto de rodillas porque es su bondad, Él abre los celos En su mano poderosa pone sobre mí, además me da la fuerza para resistir Y como si fuera poco me hace sonreír, Él abre los celos Con su mano me toma mi mano, con su mano empuga mi llanto Es por eso que clamo Padre Santo, Él abre los celos Nunca me ha dejado, no, Él siempre va a mi lado Y yo sé que aunque vaya de sombra de muerte yo esté Él abre los celos 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 Él abre los celos